Hoy veo a través de mi cristal, la gente viene y va, solo pienso en el comer, dormir y trabajar sin saber por qué, venimos aquí, a este lugar Tengo un arco iris de cristal, tengo un arco iris de cristal Gente, comprendo tu sentir, tu manera de vivir, pues soy uno más que tiene que vivir pero quiero encontrar una verdad que me diga por qué soy Tengo un arco iris de cristal, tengo un arco iris de cristal Oh, ese que nunca encontraré, la verdad que busco yo Pero al fin comprendí, que necio soy, que solo al morir, podré saber que esta verdad Tengo un arco iris de cristal, tengo un arco iris de cristal Tengo un arco iris de cristal Tengo un arco iris de cristal Hoy sé que nunca encontraré, la verdad que busco yo Y al fin comprendí, que tu necio soy, que solo al morir, podré saber que esta verdad Tengo un arco iris de cristal 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 The last days you came into my life And now I am loving you Yes, I am loving you I've tried to see just what you mean to me And now I know I love you, babe Oh, yes, I love you, babe Yes, I love you, babe Nerja, en ti estuve pensando hoy Nerja, estuve recordando hoy Los días pasados en que llegaste a mí Y hoy te estoy adorando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no Por mi corazón Triste se volvió Quiero regresar Al tiempo en que empezó Nuestro amor Los días van en el mundo Porque yo sé que se va No sé qué ha pasado Pero algo en mí Es fácil estar Por mi corazón Triste se volvió Quiero regresar Al tiempo en que empezó Nuestro amor Los días van en el mundo No sé qué ha pasado Pero algo en mí ¿Dónde estás? Sí, 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 sí No sé qué ha pasado Pero no Los días van en el mundo Porque yo sé que se va No sé qué ha pasado Pero algo en mí Paz que está Los días van y vienen Y el amor se va Los días van y vienen Y el amor se va El amor se va Y el amor se va No sé qué ha pasado 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 Gracias por ver el video 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 Deja 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 Deja